Sí, diga, diga. Buenos días, soy Leonardo Wilson, le llamo el nombre de Low Cost Fate. ¿Es usted Antonio Espósito? Sí, 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 soy Antonio Espósito, pero me pilláis un poquito mal, porque estoy a punto de empezar a grabar en la radio y no voy a poder... De verdad, no se preocupe, Antonio, de verdad, son solo unos minutos. Mira, nos figura aquí... Dos minutitos, por favor, solo. ¿Es usted católico, verdad? Sí, a ver, mi familia sí, es católica, sí, de familia católica. Vale, vale. Sí, nada, tenéis el combo familiar, por lo que veo. Claro, ¿tiene usted firmada permanencia? ¿La permanencia? Pues, hombre, yo hice la primera comunión, pero no sé si... ¿Y la confirmación? No, la confirmación no la hice, al final me apunté y tal, pero no. Perfecto, Antonio, entonces no tiene permanencia. Mire, nosotros podríamos gestionarle los gastos de apostasía, si decide contar con nuestros servicios, claro. Vale, pero a ver una cosa, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿de dónde...? Vale, sí, le explico, Antonio. Mire, somos low-cost faith, ¿vale? El comparador de productos y servicios religiosos líder en España ahora mismo. Intentamos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes buscando un proveedor de fe que se adecue a sus necesidades espirituales. En su caso, Antonio, por lo que veo, usted debe tener un combo católico familiar. Mire, seguramente era una buena opción cuando usted era adolescente, pero usted ya es adulto, tiene trabajo, y yo estoy seguro de que podemos encontrarle un proveedor de servicios religiosos mucho más adecuado, ¿vale? Es una situación personal. Ya, pero yo no sabía que existían estas cosas, comparadores religiosos, no sabía que existían estas cosas, ¿no? Pues sí, Antonio, mire, si le parece, empezamos. De verdad, es un breve cuestionario. Pero muy rápido, por favor, que estoy a punto de empezar. Me parece muy interesante, pero... Empezamos rápido. ¿Usted se masturba, Antonio? ¿Cómo que si...? ¿Cómo que...? A ver... No se ofenda, es una pregunta genérica, simplemente para descartar catolicismo, slang y judaísmo de un plumazo. ¿O quiere sentirse este pecado del resto de su vida, Antonio? Vale, entiendo, entiendo. Ninguna de las tres. Descartadas las tres, descartadas. Perfecto, Antonio. Descartadas, vale. Siguiente pregunta. ¿Algún tipo de limitación física? Que yo sepa, ¿no? O sea, me lesioné una vez el menisco jugando al pádel y tal, pero tengo la rodilla un poco jodida, me va un poco mal y tal, pero al principio... Ok, mire, fuera budismo. No aguantaría usted la postura del loto. ¿Cree usted cenos extraterrestres? Hombre, el universo ciertamente es bastante grande y tal, pero no lo sé, podría ser. Mira, Antonio, no me quiero precipitar, ¿vale? Pero por lo poco que veo, que le voy conociendo, a ver, yo le sugeriría, pues mire, un combo semanal de cienciología que le cubre la fe de lunes a sábado, ¿vale? Y para los domingos, quizá el combo boca sagrada hinduista. Además, le recuerdo que en los templos hinduistas no se pasa el cepillo, así que se ahorraría suficiente dinero para cubrir, pues mire, la apostasía católica, el alta en cienciología... Mire, estoy haciendo ahora mismo los cálculos, dada su edad por lo que cuenta, su visión al oralismo y al sexo, pues mire, con estos nuevos proveedores se ahorrarían en torno a 2.000 o 5.000 pecados anuales y se ahorraría unos 400 euros. Y el coste de la gestión son 30 euros. ¿Qué le parece, Antonio? Hombre, la gestión... ¿Bien? Pues está muy bien, yo creo que está muy bien de precio. La verdad, no sé, pero ¿qué tendría que hacer? O sea, me tengo que... Muy sencillo, muy sencillo. ¿Alguna web o...? Mire, lo que... No, pondría a grabar esta conversación y le pediré que nos dé permiso usted para hacer las gestiones. De verdad, no tendrá que hacer nada, ¿vale? Simplemente dentro de una semana recibirá un email en el que tendrá que usted pinchar, bueno, un link para confirmar, pues ya el cambio de proveedor religioso. Vale, perfecto, perfecto. Tiene que ser muy rápido porque me queda un minuto para entrar en el programa, eso sí. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Empezamos, Antonio, ¿vale? Vale. Empiezo a grabar. Hablo con Antonio Espósito, ¿es así? Es así, soy Antonio Espósito, sí, sí. Antonio, ¿es tu voluntad de abandonar la fe católica? Sí, es mi voluntad. De acuerdo. Pasamos a las altas en cienciología e hinduismo. Vamos allá. Antonio, ¿se compromete usted a luchar de lunes a viernes contra el legado de Xenu, dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales, los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno? Hombre, supongo que sí, 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 supongo que sí. Perfecto, Antonio. Vamos con el hinduismo. ¿Se compromete usted a no comer carne de vaca los domingos, día que reniegará de lo anterior y ofrecerá su alma a Vishnu, Shiva y Krishna hasta el lunes a las 8? Vale, vale, sí, sí, el domingo pido McPollo y ya está, vale, sí, 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 también. Ha sido un placer, Antonio. Ha sido un placer, de verdad, como es que es suficiente. Igualmente, le dejo que empiece el programa ya, ¿vale? Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, no. Namasté, que hoy es domingo, Antonio. Ah, es verdad, es verdad. Namasté, namasté, namasté. Namasté.